mis patitos hermosos y suculentos ya se amigos ya se me extrañaban carajo yo tambien los extrañaba vengan 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 un abrazo entre todos oh si oh 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 si puedo tocarlos puedo sentirlos no se dieron cuenta amigos pero ya los violé na 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 no es cierto amigos despues de una semanita de no vernos y tal y tal al fin hay nuevo video en el canal chicos en esta ocasión estaba vagando por internet ya saben lo que siempre hago creo que es lo unico que hago en la vida hasta cuando la tristeza vendra por mi hasta cuando me seguiré sintiendo eh callate ok ok amigos eso que escucharon es un fantasma que esta atras de la camara y se activa cada vez que aplaudo es de mi hermano y no lo quiso quitar de aqui de donde estoy grabando asi que creo que es algo con lo que tendre que lidiar en este video genial sabia que hoy enviardo este fail algo tenia que pasar y el fantasmita osea no esta andy para interrumpirnos pero si el fantasmita bienvenido fantasmita seras muy querido en este canal tambien diles algo diles algo los quiere mucho los quiere mucho saben algo me va a preocupar que no aplauda y este tranquilamente hablando con ustedes y que se active esa madre de verdad me va a dar miedo jajaja pero bueno ya chicos vamos a comenzar con este video y es que como les estaba diciendo estaba tranquilamente en internet cuando de repente me aparecio una pregunta que decia que tipo de otaku eres no se que cosas traiga esto que voy a contestar a continuacion que estamos viendo en pan ay estupida no estoy grabando la pantalla bravo pato bravo ay gracias fantasma por volver a hablar gracias no ya esto es un fail carajo no te rias de mi carajo ahora si amigos vamos a no aplaudi y se activo ahora si amigos vamos a comenzar con este video vamos a descubrir que tipo de otaku soy tu tambien lo puedes descubrir recuerda que abajito en la descripcion te dejo esto y estaria genial que en los comentarios me dejaras a ti que te salio ahora si amigos vamos a comenzar con que tipo de otaku eres otaku eres otaku eres jajaja suena chistoso no 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 suena chistoso que tipo de otaku eres creo que ya quedo claro vaya en esta imagen podemos ver muchos animes oh genial bueno a ver vamos a ver primera pregunta cuantos capitulos de anime o manga te ves en un dia lectivo en un dia lectivo que 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 es un dia lectivo un dia lectivo siri dime que es un dia lectivo mis habilidades actuales no llegan a tanto oh vaya no pues wow siri gracias por volverme a salvar jajaja me imagino que un dia lectivo es un dia comun un dia normal no 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 se no se vamos a imaginar que es eso dice entre 2 y 4 casi siempre ando corto de tiempo es que esa respuesta es para alguien que tiene que hacer muchas cosas como trabajar como ir a la escuela como comer dormir ir al baño y todas esas cosas yo por ejemplo lo que tengo que hacer es dormir e ir al baño genial jajaja 5 o 6 capitulos depende si tengo muchas o pocas cosas que hacer o si tengo ganas jejeje punto unos 9 capitulos tengo tiempo libre casi todos los dias 12 capitulos aunque tenga o no tiempo siempre me veo alrededor de estos capitulos mas de 18 carita enojada a ver amigos yo la verdad es que casi siempre ando corta de tiempo asi que pero no veo entre 2 y 4 es que si me siento a ver un anime y me gusta demasiado podria verlo en ese mismo dia ya he hecho videos 24 horas viendo anime asi que vamos a elegir la opcion 2 5 o 6 capitulos depende si tengo muchas o pocas cosas que hacer ese ese voy a elegir hasta la fecha cuantos animes has visto madre mia pues es que no se no me pongo a contar cuantos animes he visto osea no es como si me dijeran cuantos tacos he comido no se carajo solo se que me los trago y ya menos de 11 no imposible entre 15 y 20 no yo creo que mas de 100 si facil mas de 100 mucho mas de 100 start eso que es ah es un anuncio perdon perdon cual es tu género a ver donde esta aqui esta a ver acción drama romance deportes mechas lucha gore miedo y el hentai a ver donde esta el hentai aqui es mi género favorito que no entienden a ver donde donde es que no puedo responderle amigos no no lo dice hentai carajo yo quiero quiero hentai ya pronto haré el 24 horas viendo hentai y no amigos si se lo estan preguntando no me gusta el hentai no he visto nada de hentai no se que voy a hacer 24 horas viendo hentai dios no ya 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 ese video se esta cocinando se esta preparando pero bueno esperense esperense regresemos mejor a esto no hay la opcion hentai que hago es que amigos a mi me gustan varios géneros acción romance tambien me gusta el yuri no hay yuri amigos voy a poner otro cuantos mangas has leido a ver esta la opcion de no me atrae leer mangas que no ese es un sacrilegio a mi me encanta leer mangas solo leo algun que otro manga para saber que pasa con la historia sin tener que esperar el anime como guap na 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 ese no no se si 50 no creo no creo yo creo que mas de 20 a lo mejor mas de 20 me quedo con mas de 20 porque no creo llegar a 50 no la verdad no estoy una decepcion total para el mundo del anime lo siento amigos les he fallado les he fallado siguiente pregunta has visto hentai si no como creen si que no carajo no he visto hentai esto es algo que siempre me ponen en mis videos si he visto que he visto hentai que que anime les recomiendo si no hentai que no que no carajo ya callate no he visto hentai no he o si ay ya no se a ver a ver esperen esperen esta pregunta se refiere a si he visto hentai un anime completo o simplemente un cachito que me apareció por ahí en alguna pagina en algún momento de mi vida ya les platicare la historia de como fue que vi hentai por primera vez ya me acordé que si solamente una vez he visto hentai pero 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 no fue mi culpa ay si si llegaba alguien y me veía podría pude haber dicho no es que no es lo que parece pero bueno a ver no pues es que a fuerza tengo que contestar que si porque si vi hentai una vez pero pues ya ni modo vamos a contestar si con esta carita pervertida chueca es que esta chueca amigos madre mía me siento una pervertida por haber visto hentai una vez no ya ya y es que estoy segura que ustedes me van a poner en los comentarios pato que te haces y has visto mas veces ya 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 estoy segura vamos a continuar un amigo el cual nunca ha visto anime te pide que le digas uno para verlo boku no pico cual de estos animes escogerías boku no pico no boku no pico no amigos task war and online dragon ball super deadknot shigatsu akimi no uso y bueno otros mas abajo la verdad yo les voy a ser sincera ya me ha tocado que llega alguien y me dice pato yo nunca he visto anime que anime me recomiendas o incluso hay gente que me dice a mi no me gusta el anime y entonces yo les empiezo a platicar la historia de deadknot y se quedan con cara de oh esa cosa suena interesante que es y cuando les digo es un anime todo se arruina todo se derrumbó deadknot y me dicen no pero yo creí que era una pelicula que era una caricatura y todo eso asi que entonces los empiezo a convencer de que vean deadknot y cuando lo ven dicen oh por dios pato gracias por recomendarme deadknot asi que vamos a elegir la opcion de deadknot un amigo te dice que el anime son dibujos chinos como reaccionas reaccionaria asi y despues le empiezo a golpear y a golpear y a golpear maldita sea muerte carajo no vuelvas a decir que son dibujos chinos carajo y para la otra va peor no 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 te fueras perdoname perdoname eras mi unico amigo ahora estaré sola sola son dibujos chinos muerte ok ya a ver vamos a ver como reacciono dice nada lo dejo pasar le espero en la salida le hago un kamehameha no 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 haria eso le voy a poner sonrio y le digo que no sabe lo que dice eso eso voy a responder porque recuerden amigos pato nunca induce a la violencia son dibujos chinos cállate te gusta la música japonesa claro me encanta tienes algo decorativo relacionado con los animes posters amigos creo que todo en mi vida es algo relacionado con el anime por ejemplo el fondo de pantalla de mi celular es de citrus el mousepad de mi computadora es de inuyesha tengo posters de anime por todos lados es mas carajo mi calzón es de anime amigos la mejor opción para mi es si alguna que otra figura y poster pero soy pobre y no puedo tener mas triste realidad para todos nosotros tienes alguna mascota llamado por el personaje de un anime no esa si no tengo porque todos mis gatos de hecho tienen nombres muy extraños pero bueno porque te gusta ver animes y o leer mangas o ambas cosas pues porque me gusta pues porque me gusta no se porque me gusta no hay otro motivo si definitivamente esta es mi respuesta ves que una persona suelta mierda de tu anime favorito en una red social que haces vuelvo a hacer esto lo elimino lo bloqueo y le echo a la policia encima no 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 mentira mentira yo creo que no hago nada la verdad soy bien huevón yo realmente lo leería y diría pobre cosita fea ya te da la oportunidad de olvidar un anime para volvértelo a ver wow buena pregunta cual de estos animes decides olvidar yo creo que full metal alchemist sería como que un anime que lo olvidaría para volver a verlo y aunque es que ni siquiera sin olvidarlo carajo lo vuelvo a ver y ahora si amigos vamos con la ultima pregunta que opinas sobre los animes clásicos ah pues es que tampoco quiero decir que los de la actualidad no tienen buena animación o cosas así la verdad es que pues yo crecí con los antiguos pero no se es que no me gusta ninguna de las opciones me hubiera gustado que existiera una opción que dijera opino que están geniales y me gustan los antiguos y los de esta generación me gustaría una opción así pero no la hay que no que puedo poner aquí porque no existe la opción de ninguna de las anteriores bueno voy a poner la primera aunque no estoy de acuerdo ya les dije cual sería yo ahora si amigos vamos a descubrir que tipo de otaku soy y yo soy una perdedora yo no soy eso dice kamisama ah miren respetenme carajo ahora a partir de hoy me tienen que respetar me tienen que decir pato sama perdón amigos perdón no es que yo lo diga lo dice la ciencia dice tienes mucho conocimiento sobre animes y mangas se nota que has estado mucho en este grandioso mundo se nota que no tienes vida social y que no sales con amigas no 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 es cierto los otakus de mayor quieren ser como tu vaya que 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 ay que pena gracias 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 chico gracias gracias no 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 tantos aplausos no 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 este gracias gracias no es que me da pena mami mamá mamá no 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 creí que llegara este día quiero dedicarte este tiempo a ti mamá que estaba ahí para darme un comer bonito con catsup a la pizza no le pongas piña por favor vaya amigos pues así salió que quieren que haga yo yo no sé como dije en un principio en la descripción les dejo el link de este test para que vayan a hacerlo y sería genial que en los comentarios me pusieran que tipo de otaku les salió que son pero bueno amigos yo creo que hasta aquí dejamos este video ya vieron que me salió comienle que fue lo que les salió a ustedes si llegaron hasta este punto del video pongan en los comentarios pato sama claro oh si ya no 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 es cierto no es cierto y antes de terminar este video quiero decirles las ciudades a las que estaré yendo esto que queda del año para podernos conocer ustedes y yo y hacer muchas cosas suculentas este 17 y 18 de noviembre vamos a estar en Expo Tizayuca Hidalgo en Tizayuca Hidalgo el 1 de diciembre vamos a estar en la Starcon en Aguascalientes el 2 de diciembre si al otro día vamos a estar en la Daisuki Anime Fest en Morelia Michoacán el 8 y 9 de diciembre los veo en Guadalajara en la Concomi y el 15 y 16 de diciembre en la Starcon de León Guanajuato ya les dije las fechas chicos de verdad espero verlos por allá no tienen que faltar y pues nada chicos no se les olvide también seguirme en mis redes sociales en especial en Instagram para que participen en las dinámicas que hago en mi canal como salir en el pizarro mágico de los saludos que en esta ocasión los saludos son para estas suculentas personitas muchísimas gracias por todo chicos yo soy Pato y nos vemos en el siguiente video ¡Chau! el fantasma se está despidiendo de ustedes también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!